Esa gente, como muchos de ustedes me han preguntado que nuevos regalitos llegará del evento día de muertos a nuestra región, el día de hoy amigos acaba de salir el nuevo calendario del evento día de muertos con todos los nuevos eventos y regalitos que llegarán en estos días. ¡Que genial! ¡Que genial! Y solamente déjame decirte que en este nuevo evento estarían regalando nada más y nada menos que una skin totalmente gratis. Y si, a lo mejor muchos de ustedes no me van a creer o van a pensar que no es real, pero en serio, están regalando una skin nueva gratis. ¡Ay no puedo creer esto güey! Es por eso que el video de hoy se llama, los nuevos regalitos que llegarán a Free Fire Latam. Esta información vale millones. Y bueno amigos, ya me encuentro en la región Latam. Y amigos, el día de hoy estamos aquí porque acaba de salir nada más y nada menos que el calendario con todos los nuevos eventos y regalitos del evento del día de muertos. A ver, yo sé que a lo mejor muchas personas ya habrán visto este calendario, pero habrá muchas personas que todavía no lo han visto. Bueno, si tú ya has visto el calendario... ¡Sigan viendo! Y ojito amigos, porque me acabo de dar cuenta que este calendario la verdad sí me sorprendió bastante porque en serio, como les dije al principio, sí están regalando una skin nuevecita que nunca ha llegado totalmente gratis. ¡No! A ver, eso es bastante bueno porque al menos no nos están regalando cosas recicladas gratis, porque siempre pues tienen la costumbre de darnos cosas recicladas, ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto. Pero amigos, la verdad que este calendario viene bastante cargadito, que hasta el parecer darán la nueva mascota de lobo gratis. ¡Sí! Así que para esto, vámonos rápidamente a eventos. ¡Woo! Y ahora sí amigos, ya estamos dentro del evento Día de Muertos y ahora vamos a buscar donde dice... ¡Ah caray! ¡No está el calendario! ¿Cómo? Oigan pues amigos, me acabo de dar cuenta que todavía no han colocado el calendario aquí dentro del juego. ¡No! ¿Qué les pasa? ¡No hombre! ¡Unos genios! No puede ser amigos, no hay nada, no pusieron el calendario, nada. Pues ni modo. Se cancela todo. Pero no se preocupen amigos, porque de todos modos aquí tenemos el calendario del evento del Día de Muertos. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Primeramente tenemos el evento Hazlo Tú, que bueno, es un evento que ya está desde hace tiempo y que muchos de ustedes me comentaron y que yo pensaba que era una mascarita nueva. Pero no, era una mascarita antigua que solamente lo reciclaron para regalarlo de nuevo. ¡Es un insulto! ¡Golpéalo viejo! ¡Golpéalos a todos! Luego ya por aquí tenemos el evento Flaca, no te lo lleves, que la verdad es un título bastante gracioso. Pero aquí están dando una moto con efecto que la verdad sí es nuevecito de este evento. ¡Claro que sí! El único problema es que te pide jugar 300 minutos, lo cual pues yo dije que hay mucha gente que tiene un buen celular y pues sí la aguanta, pero para los que no tengan un buen celular, pues ni modo. Ya luego por aquí tenemos Invita a un viejo amigo, que sería desde el día 28 de octubre, donde nos van a dar, pues, una cajita que ya no da diamantes. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. A ver, esta cajita estaría dando 99 tickets de incubadora o 99 tickets de diamante royal. Y al parecer también estaría dando 99 fragmentos del cubo mágico. A ver, si daos solamente un fragmento del cubo mágico, pues esta cajita no vale de nada. Ya por aquí también tenemos la interfaz especial, que al parecer amigos, este evento comenzaría en general el día 28 de octubre. ¿En serio? Y miren que me acabo de dar cuenta que en esta interfaz estarían dando un token de calaverita, donde podríamos intercambiar al parecer una comida de gato, fragmentos de personajes universales, tickets de oro y la nueva skin que les dije totalmente gratis. Oigan, pues sí, miren amigos, aquí tenemos la nueva skin que estarían regalando y sí, es una skin de mujer. A ver, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya me estarán preguntando, ¿y cómo es esta nueva skin? Sí, sí. La verdad que estuve busca y busca en todas las regiones y no, no hay ningún skin que se parezca y no existe esta skin por el momento. A ver, lo único que sabemos es que esta skin de mujer que van a dar gratis es del paquete arte cromático. A ver, este es en la versión hombre, solamente que pues en nuestra región van a regalar en la versión de mujer. Pero oigan, pues viendo la verdad no está nada mal, es un diseño bastante nuevo y que la verdad seguramente a muchos de ustedes sí les gustará. Ya en el día principal del 29 al 30 de noviembre tenemos el evento Día de Muertos, donde estarían regalando una nueva cajita de muerte de calaverita, que la verdad pues no está nada mal, pero yo esperaba algo mejor. También podemos ver que tenemos calaveritas de la tumba, donde estarían regalando una aca que muchos de ustedes me dijeron que esto ya es reciclado y lo regalaron el año pasado. ¿Qué? Pero no solamente eso, sino que muchos de ustedes que ya lo tienen me dijeron que los atributos que tiene esta arma no sirven de nada. Si no tienen nada que poner, no pongan nada güey. Oigan, pues yo esperaba algo bueno, pero simplemente regalaron algo del año pasado, no, no puede ser. Ya luego tenemos del 1 de noviembre, ahí viene la flaca. Nuevamente se mamaron con el título. Tenemos un paracaídas nuevo del evento, una cajita que... Uy, ojito. Oye, pues desde hace tiempo que no veo una cajita gratis. A ver amigos, esta cajita gratis sería de nada más y nada menos para la elección de un personaje cualquiera que a ti te guste. A ver, es cierto que a lo mejor muchos de ustedes ya tendrán todos los personajes, pero pues la verdad para aquellos que no tengan ningún personaje, pues sí les viene bastante bien, eh. Agradecido con el de arriba. También tenemos algunas medallas del pase de élite, bueno, creo que es eso. Luego tenemos baile de calacas, que comienza desde el 1 de noviembre, donde estarían regalando la nueva música del Día de Muertos. Luego ya en el 5 de noviembre tenemos calaca insana, donde estarían dando esta nueva armita, que bueno, no es nueva arma. Sí amigos, esta arma sería también del año pasado que habrían regalado, y de hecho yo la tengo, y déjenme decirles que pues a ver, es un arma bastante buena y que tiene unos atributos buenos, siempre y cuando tú no tengas una skin de esa arma. Pero Garena, ¿por qué estás regalando muchas cosas del año pasado? Luego ya tenemos por aquí amigos, corriendo con lobos, que sería desde el 7 de noviembre, donde estarían dando un skin de lobito. A ver, si regalan un skin de lobo, lo más probable es que también regalen la mascota. Tienes razón lo que dice. Ya luego por aquí tenemos los vivos al fiestón, que sería desde el 12 de noviembre, donde estarían regalando una nueva tablita, que la verdad este sí se ve bastante bueno, eh. Y de hecho amigos, déjenme decirles que parece que tiene efecto. A ver, o que sí. Ya por último tenemos fiesta de la huesuda, donde estaría pues la fecha disponible desde el 12 de noviembre, y al parecer pues este sí es una música del año pasado. Oigan pues, viendo todo el calendario, la verdad no está nada mal, pero sí, a lo mejor muchos de ustedes sí les decepcionó todos estos regalitos, pero recuerden que este es un mini evento, a lo mejor muy rápido se va a ir, y seguramente va a llegar otro evento mejor. Ah, sí, como si esas cosas pasaran.